Afirma el presidente municipal que tras haber cumplido con el pago de becas, pagarán en siguientes fechas a policía su fondo de ahorro. Aurelio Joaquín González, presidente municipal de Cozumel, manifestó que están trabajando para ponerse al día en pendientes que se están atrasando por la situación económica que atraviesa el ayuntamiento. De tal manera que después de haber cumplido el día de ayer con el pago de becas, dijo que lo siguiente será pagar el fondo de ahorro a los policías. Estamos pagando todo lo que nos hemos comprometido con el ayuntamiento, se ha estado pagando. Ayer pagamos 400 mil pesos en becas, 220 becas para alumnos de primaria, secundaria, prepa y universidad y 110 becas para los alumnos especiales del sistema DIF municipal. Más de 400 mil pesos que erogamos gracias al esfuerzo que se ha hecho en esta administración. Viene el compromiso y el compromiso está para poderlo pagar a la brevedad posible. Estamos tratando de ponernos al día y como bien lo dije, gracias a la gente por su paciencia. Poco a poco vamos nosotros cumpliendo con lo que hemos acordado, no solo con los trabajadores, sino también con la comuna y los pagos también que se tienen con el Issste, Foviste, Banobras y demás instituciones, los estamos cumpliendo. De la misma manera se le planteó las decenas de quejas del personal que está siendo dado de baja y que exige un trato justo para ser finiquitados, ya que ni siquiera les avisan cuando son dados de baja sin cobrar sus quincenas. A sí mismo no les pagan el finiquito debido, sin embargo el alcalde dijo que esta responsabilidad es de Recursos Humanos, así como de los directores de dependencias, ya que por su parte carga con la responsabilidad de ver que la nómina se reduzca para no entregar como otras administraciones una nómina muy inflada que viene afectando la economía del municipio. Bueno, esto lo tendrá que revisar la directora de Recursos Humanos, recordemos que yo les solicité a los directores que ellos nos apoyaran para decidir quién se quedaba en cada una de sus direcciones y bueno, pues así ha sido. Quiero decirles que yo simplemente estoy haciendo el trabajo que me compete y que obviamente yo lo dije desde el inicio de esta administración. No dejaré una nómina inflada, no dejaré una nómina como me entregaron a mí de más de 1.800 trabajadores, una nómina impagable que llegaba a más del 70% del gasto del ayuntamiento mensual era en nómina y bueno, tenemos que bajar esa nómina a máximo 1.400 trabajadores. Ahorita andamos en 1.550, tenemos que bajar a máximo 1.400 trabajadores, sino la siguiente administración podría sufrir mucho más y podría tener todavía más dificultad de pago como nosotros lo hemos tenido en estas quincenas. Me tocó poner orden y eso es lo que voy a hacer. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.